La luz del barrio ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Aquí comenzamos, vamos a ayudar Sabrosos ¡Cumbria! Cantan así los hombres de mi tierra Contrarán la tierra y se acuerdan de su amor ¿Cómo dices? Puran amor al son de los tambores Hoy nos acompaña el famoso pequeño Esa noche Amor al son de los tambores Y en este grito de un dulce hermoso dorado Ejepe, jepe, ja Ejepe, ja ¿Cómo dices? Ejepe, jepe, jepe, jepe Ejepe, jepe, 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 ja ¿Cómo dices? ¿Y cómo dices? ¡Venga los amores! La luz del barrio ¡Ruimos! Iniciamos el del barrio Araña ¡Sí, señor! Sabroso con el berrajo, dice Vamos a ver ¿Cómo dices? Cantan así los hombres de mi tierra Contrarán la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de un dulce hermoso dorada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de un dulce hermoso dorado Ejepe, jepe, ja Saluda a los aleños de parte del Cazañera Felicitaciones por su baile, sí, señor ¡Ándale! ¡Bien! ¡Cumbia! Ya llegó mi compás del Acapulco ¡Ajá! Ya llegó mi canalito el Mocho Y sus azules ¡Échale, Mocho! ¡Vamos a bailar! ¡Aila! ¡Cómo dices! ¡Estamos comenzando! ¡Echale, Mocho! ¡Echale, Mocho! Cantan así los hombres de mi tierra Cuando harán la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de un dulce hermoso dorado ¡Vamos a dices! Puran amor al son de los tambores Y ella en este grito de un dulce hermoso dorado Ejepe, jepe, ja Ejepe, ja Ejepe, ja Ejepe, jepe, jepe, jepe Ejepe, jepe, jepe Ejepe, jepe, ja ¡Salud! ¡Esencial para... ¡Sas! ...el famoso caballo y la banda burra ¡Esta noche! ¡Esa noche! Ya se va Estamos comenzando bienvenidos